La Cámara de Diputados aprobó en la penúltima sesión ordinaria del año un dictamen que reforma el Código Penal Federal para imponer a quienes cometan el delito de pederastía o tráfico de menores de edad la prohibición de acudir a lugares concurridos por niños, niñas y adolescentes después de que salgan de prisión. Antes de la sesión, el diputado de extracción perredista Omar Ortega Álvarez se pronunció respecto a las 29 denuncias a funcionarios públicos de las que el recinto legislativo tiene pleno conocimiento, denuncias que a decirte al legislador tienen errores en los procesos ya que para casos iguales se han otorgado criterios distintos. Es imposible que la Cámara de Diputados en su facultad jurisdiccional haga lo que hacen los demás, ¿qué van a esperar entonces los ciudadanos? No van a querer ya dar sus impuestos porque resulta que los ciudadanos públicos se los llevan para otros estados como Veracruz, Chihuahua, Tamaulipas, Quintana Roo. Del trato que se le ha dado al tema, se refirió como que ha sido lamentable y mencionó un listado de funcionarios que enfrentan juicio de desafuero. Jesús Zambrano, vicecoordinador de la fracción perredista, calificó de inoperante la forma en la que la sesión instructora aborda un tema tan delicado que tiene a los ciudadanos incrédulos del cumplimiento de las leyes. Pero esto no nos habla más que justamente de la inoperancia que tienen estos órganos ante la existencia también de un entramado legal que obviamente debe modificarse para retirar definitivamente la inmunidad procesal para cualquier servidor público. En conferencia de prensa, el coordinador de la bancada perista, César Camacho Quirós, fijó su postura con respecto al tratamiento que se le dará a la ley de trata de personas, decisión que fue tomada por un bloque de 271 diputados adscritos a cuatro corrientes políticas distintas. Y hemos decidido no llevar al pleno la minuta de trata de personas. Esto es, se va a mantener la vigencia de la ley que ahora mismo tiene fuerza jurídica para el país y que es aplicable para los estados de la república. Camacho Quirós argumentó que la aprobación de los artículos planteados puede arriesgar a las víctimas, pero además que las consignaciones tengan una durabilidad menor. Es por ello que no autorizarán ninguna reforma a los artículos ya aplicables. Meganoticias, TBC, Ramón Ramírez.